En silencio yo trabajo, con orgullo michoacano Paramount donde radico, yo conozco bien el sitio Carnal rulo desde abajo, empezamos batallando Juntos hicimos equipo y los palomos aventamos No me avergüenza ser cholo, y que me guste el negocio Por las sanz están los homies, que me han brindado su apoyo Un saludo pa'l travieso, el minor tiene mi aprecio Sé que cuento con los plebes, si se ofrecen un aprieto Y en Las Vegas me miraron, con amigos ruleteando Fumándome un cigarrito de Augie Cush, bien relajado Mucha gente siente envidia, porque subimos de rango Soy el silent, mucho gusto, ya que andamos trabajando Han tratado de tumbarnos, pero somos bien mañosos Bien recuerdo aquel percance, que querían robarnos todo Aquel que quiso mancharse, le respondimos con plomo Y le quitamos las ganas de quererme cada de otros No me gusta andar hablando, pa'l negocio soy astuto Ayudo porque yo puedo, y eso es algo que disfruto En un carro deportivo, me la paso bien a gusto La empresa sigue adelante, y el equipo siempre en uno Y en Las Vegas me miraron, con amigos ruleteando Fumándome un cigarrito de Augie Cush, bien relajado Mucha gente siente envidia, porque subimos de rango Soy el silent, mucho gusto, ya que andamos trabajando ¡Gracias por ver el video!